Nunca más sentirás dolores de huesos y articulaciones gracias al huevo. Bienvenidos a otro video más aquí en su canal de Marina Bravo. Si llevas tiempo buscando un medicamento natural que te ayude a tranquilizar esos fuertes dolores en los huesos y en las articulaciones que a veces te dan y que son insoportables, entonces has llegado al lugar indicado ya que hoy te quiero enseñar cómo preparar el mejor remedio para concluir por completo los dolores articulares y de los huesos. Pero antes de continuar, si quieres recibir más videos como este, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dando clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Sin duda alguna, lo principal de todo esto es que los ingredientes son completamente naturales, nada costosos y que así mismo de todo eso posiblemente ya lo tengas en tu cocina. Con esta receta lo que queremos es que mejores tu salud y tu calidad de vida. Esta es la mejor receta para fortalecer los huesos, también brinda energía y ayuda a tener un cuerpo saludable. Si quieres saber cómo preparar esta receta, mira este video hasta el final. Receta natural para tratar los problemas de huesos y las articulaciones. Ingredientes Un huevo mediano 150 ml de vinagre de manzana Preparación y uso El huevo que vas a manipular será un huevo entero sin abrir. El huevo debe estar bien lavado y vas a colocarlo en una taza con 150 ml de vinagre de manzana. Esto lo dejarás descansar durante 7 días puntualmente, ni más ni menos. Una vez transcurrido los 7 días de reposo, la cáscara del huevo se habrá deshecho de una manera que solo le quedará la membra delgada, que es la que mantiene la yema y la clara en su lugar. Deberás desechar esa membrana. Luego, mezcla la yema con la clara en la misma taza de vinagre. Debes tomar 10 ml de esta maravillosa bebida, mezclando con un vaso de agua tibia 3 veces al día hasta que vayan desapareciendo tus dolores. Esta receta es sencilla y muy buena para tratar un problema que millones de personas padecen. Si los dolores que sientes son demasiado intensos y no mejoran con la ayuda de este remedio, consulta a un médico, pues podrías tratarse de algo grave. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con emoji del corazón para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios y rápidamente te responderemos. Si eres miembro nuevo de este canal, déjanos saber cuál es tu nombre para saludarte y agradecerte por pertenecer a esta linda comunidad en su canal de Marina Bravo. Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.